Es muy temprano, estoy en el estacionamiento de Televisa San Ángel, esperando a que llegue Mauricio Mancera. Lo sigo esperando a ver a qué hora, nada más no llega. ¡MAURICIO MANCERA! ¿A qué hora son estas de llegar? Ya es ahí, ya es contigo. Esperándote, ¿a qué hora son estas de llegar? Fuera de . Vamos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 8.20 de la mañana. ¿Y a qué hora tengo que estar listo? 8.30. ¿Cuál es el problema, Chavo? Si te da tiempo. Cronómetro. Ponga el cronómetro a ver si no llego. ¿Qué hora son de llegar, Chavo? ¿Ves? 8.25. Sí. ¿Ya estás listo? Cinco minutos de sobra. Sí, ahorita sí sorprendió, pero no es usual. ¡Ahora ya, no me ayudes, negrito! Llegó tarde, pero le dio tiempo. Pero sube, sube, para que tengamos la bienvenida. ¡Sube, sube, súbete a la nube! ¿Sabes, Deu? Estará con nosotros la socialiteca que acapará todas las portadas mundiales. ¡Ey! ¡Hello! ¡Ale, de Express! No había hablado de... ¡Gracias por dejarme sin trabajo, eh! O sea, perdóname, pero a mí me salen las cosas de excelentes. Está así. Espérate al pilón. Y ahí está Paul queriéndome quitar el trabajo. ¡Venga, te voy a quitarle! ¡Ándale! ¡Ya no vamos! ¡Ya vamos! We need to go, we need to say goodbye, we need to take a coffee with you, after this, we need to take you, take some martini, some... What do you want? I keep up a store. Parit. Some mezcal. ¡Mezcal! ¡Mezcal! ¡Esta es nuestra! ¡Ráiganlo así! ¡Muchas de más! ¡Era sí sabe! ¡Unos de tripa! ¡Un mezcal no te pone borracho, te pone mágico, te pone mágico! ¿Cómo se llama? ¡Un uñita de mosca? ¡Un uñita de chango! ¡Nos tenemos que ir! ¡Feliz fin de semana! ¡Pásenla increíble! ¡Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura!